Hola chicos, yo soy la OBE y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un video basado en el tema The Korea that I've experienced. La Corea que yo he experimentado. Por tanto, el día de hoy les traigo tres cosas que deberían experimentar en Corea del Sur. Según mi opinión. Bueno, en español el tema era Corea ante mis ojos, entonces yo sumo que también podría ser tres cosas que deberían... ver... ¡No sé! Bueno, estas tres cosas que les voy a presentar las hice yo las tres y me parecieron experiencias maravillosas, entonces se los recomiendo 100% cuando vayan a Corea. Sin más preámbulo, empecemos. En primer lugar les tengo la ida a Namsan Tower. Namsan Tower es una torre de observación y comunicaciones que es el segundo punto más alto en Seúl. En verdad les digo que vale la pena ir. Tampoco es que sea la gran cosa ni que tenga las superatracciones pero el simple hecho de ver toda la ciudad desde allá arriba es desde la parte más alta de la torre. En verdad la vista es muy bonita y se ve gran parte de la ciudad. Bueno, no toda porque Seúl es una ciudad muy grande, pero la experiencia es interesante. Y hey, si no hay espacio en el observador principal, siempre puedes ver desde el baño. Y sí, el baño es una ventana transparente. Les digo que cuando fui al baño allá como que... O sea, fue raro. Supongo que como está tan alto la gente no puede verte pero sigue siendo incómodo. Sí, la vista mientras haces tus necesidades es espléndida. Uy, la otra es que la torre queda sobre una montaña. Y les cuento que para subir esa montaña y llegar como a la torre principal hay dos maneras de llegar. Una es por bus y la otra es escalando la montaña. Bueno, les cuento que este pechito se subió la montaña caminando en verano. Grave error para una persona que no es muy atlética. Bueno, lo interesante es que las escaleras del inicio decían como que por cada escalón ganabas un minuto de vida. Entonces asumo que viviré un poco más. Pero bueno, de pronto por toda la comida chatarra ya esos minutos de vida ¡puff! Niños, aliméntense bien y hagan ejercicio. No sean como yo. Pero bueno, esos escalones la verdad es que no duraron mucho. Yo sentí que fueron eternos pero no duraron mucho porque eso fue una pequeña parte del camino. El resto del camino era pura montaña. O sea, no había camino como tal, sino era pura montaña. ¿Y pa' qué? O sea, sí sudé mucho pero fue divertido. Fue divertido porque también los arbolitos tenían información de qué tipo de arbolera y todo eso. Entonces uno podía aprender mientras caminaba y hacía ejercicio y eso. Entonces es bueno para la salud. Pero la próxima vez subo en bus. Lo bueno es que apenas llegas, antes de subir al edificio como tal, en la planta baja, en la partita de abajo, hay muchos cafés, hay tienda de regalitos, hay comida, etcétera, etcétera. Entonces te puedes refrescar. Antes de subir a ver Seúl desde arriba. Número 2. Pasar un día o un tiempo con una familia coreana. Está bien cualquier familia, pero la experiencia sería más agradable si pues es la familia de alguien que tú conoces, como un amigo. De pronto muchos turistas no tienen esto en sus planes o no se les da la oportunidad. Sin embargo, si la tienes, tómala. De verdad, hazlo. Ve, pasa un día con esa familia. Si la familia de tu amigo, la mamá de tu amigo, el papá de tu amigo llega y te dice como, hola, ¿quieres venir a pasar Chusok conmigo? O ¿quieres venir a un viaje familiar de un día? Etcétera, etcétera. Digan que sí, acá y no. Bueno, si son personas conocidas, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con esas cosas. Tuve experiencias con dos familias. Las dos eran familias de amigas mías. Fueron tres experiencias en total. Con la familia de una amiga, fui una vez a Ichon a comer a un restaurante y pasamos Chusok juntos. Entonces vi mucho sobre cómo era la cultura del Chusok. Cómo era la dinámica familiar en ese día. Cómo se celebraba, cómo se cocinaban ciertos platos tradicionales del Chusok. Y, wow, fue muy increíble. La otra fue un viaje a Chungyu de tres días con la familia de una amiga que tenía un criadero de anguilas. Entonces probé la anguila, probé también la dinámica familiar. O sea, cómo desde temprano ellos llegaban, desayunaban juntos. Vi cómo era la vida en el Shigol o el campo coreano. Y también fue muy chévere. Ambas oportunidades fueron maravillosas. Y la verdad yo nunca me imaginé que la vida familiar y la dinámica dentro de los hogares fuera tan diferente. Y vivirlo como si yo fuera otra hija es perfecto para experimentar, conocer y, pues, aprender más de la cultura. De una cultura que es muy nueva para uno. Desde las actividades del día a día hasta la cultura, las relaciones, etcétera, etcétera. Ah, y también el idioma, porque eso sí les digo. Me tocó sacar coreano hasta de donde no tenía. Pero bueno, todo sirve, todo sirve. Finalmente, les tengo montar en KTX. Y en verdad no lo digo solo por el KTX. Déjenme les explico. Para muchos no será la gran cosa, pero viajar en KTX es una experiencia que se debe tener. No solo por la velocidad, que en verdad, honestamente, nunca en la vida se me había tapado los oídos en un transporte terrestre. En verdad, nunca en la vida. Sino la oportunidad de viajar en tan poco tiempo a tantas partes del país. La verdad, chicos, es que Corea no es un país tan grande y el transporte es excesivamente conveniente y rápido. Pues tampoco es que sea tan caro, la verdad. Por lo que, chicos, si van a Corea, en verdad, viajen, conozcan, vayan a otras ciudades. Que en verdad, Corea no es solo Seúl. Hay tantos lugares que esperan ser vistos por tus ojos. Así que yo veré. Hashtag travel Corea. Hashtag travel. Bueno, chicos, esas fueron tres experiencias que, en mi opinión, deberías tener cuando vayas a Corea. Esta es la manera en que yo experimenté Corea, en la que conocí un poco del país, un poco de su cultura y un poco de su gente. Por eso, en verdad, se los recomiendo un montón. Ahora solo te queda correr a experimentar la cultura coreana por tu cuenta. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado este video y si fue así, recuerda dejarme un like y suscribirte. Gracias de nuevo por ver y nos vemos en el siguiente video. ¡Añón!